En virtud de que las autoridades gubernamentales han hecho caso omiso a los reclamos que por años vienen demandando a las comunidades afectadas, sin tener ningún tipo de acercamiento por parte de las autoridades, solo nos han dejado abiertos el camino al paro cívico y pacífico por 24 horas, este miércoles 17 de agosto, desde las 6 de la mañana del miércoles y hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Continuamos demandando por parte de las autoridades el bacheo de la carretera San Víctor-Jamal-Sabaneta, la terminación de la carretera Juan López-Villatrina y una ambulancia para Villatrina, la construcción de las calles del barrio Calado, el asfalto para la comunidad de Los Bretones, Paulinos y Los Medinas, la terminación de la cloaca en el barrio Viejo-Puerto Rico, así como también el plan energético de 24 horas para Juan López, Guauci, Los Panchos, Monte de las Aguas, La Hermita y Estancia Nueva, la carretera Pozo de Palma, la terminación de la construcción y equipamiento a los hospitales de Olivo Bencosme y Jamalba el Norte, la carretera de la Chancleta y que pare ya la banda en educación en sobrevaluación en la compra de los solares y las construcciones de escuelas, terminación de las calles de la Milagrosa. Por estas obras olvidadas, es por eso que este miércoles 17 no nos queda otro camino que como organización popular y comunitaria que trabajamos de la mano con el pueblo, es por eso que este 17 de agosto huelga por 24 horas. El movimiento nacional, los peregrinos y así como también el Comité de Lucha de las Reinas, nos hemos caracterizado por siempre a ser un llamado cívico y pacífico. Lo que hacemos es que lo utilizamos a ustedes como un medio para darle a conocer nuestras propuestas, nuestras inquietudes y las reivindicaciones que demandan nuestros barrios y comunidades. Y con esto es suficiente para que los comerciantes, el sector transporte, se unifiquen y se unan todos en uno solo y no hacer ajeno el clamor de tanta gente. Por lo que no necesitamos dinero porque ustedes no nos cobran dinero. Moca ha sido un pueblo de hombres y mujeres laboriosos que siempre en la historia ha estado pendiente en las mejores causas. De manera que Moca no hace ajeno el dolor de los demás. Y nuestro movimiento y nuestro pueblo no hace ajeno el dolor de esas personas que tienen esa carretera durante años. El dolor de esos que llegan a los hospitales y no encuentran medicina. De esos que cuando están enfermos necesitan una ambulancia para transportarla. Y que en esas comunidades no existan esas ambulancias. Moca es un pueblo que siempre ha sido fajador y en la historia se conoce como un pueblo bondadoso y que lucha por las reivindicaciones y el derecho de los demás. ¡Sin nada y solución! ¡Aquí va a haber candela! ¡Sin nada y solución! ¡Aquí va a haber candela! ¡Sin nada y solución! Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58.